hola amigas y amigos bienvenidos a mi canal alexis ríos sastre en esta oportunidad les daré dos tips para ensartar fácilmente los loopers el looper derecho y el looper izquierdo vamos a comenzar con el looper derecho aquí he colocado un hilo rojo para que se pueda apreciar mucho mejor entonces éste lo vamos a colocar aquí por esta esta chapilla por el orificio del centro de ahí bajamos y pasamos por el prensatela luego acá tiene un orificio donde vamos a pasar el hilo y bajamos porque ahora bajamos acá y aquí podemos ver esta pieza el hilo tiene que pasar entre estos dos alambres y a su vez por este orificio de esta pieza cambiar el ángulo aunque ahí se puede ver bien entonces vamos a alinear las y vamos a tratar de pasar el hilo a través de los dos alambres y el orificio y aquí ya lo hemos logrado ahora vamos a terminar de enhebrar el looper derecho aquí tiene un orificio que tiene otro edificio pero este tenemos que enhebrar lo de aquí de adentro hacia afuera entonces aquí es donde viene el tipo que les había comentado entonces vamos a pasar el hilo un trozo de hilo por este orificio lo tomamos aquí y vamos a hacer un nudo con el hilo que hemos pasado por aquí vamos a hacer un nudo con ese trozo de hilo y pasamos lo pasamos a través del orificio ahora cortamos el excedente del hilo y nuevamente pasamos el hilo por aquí y aquí lo dirigimos hacia atrás entonces ya tenemos el looper enhebrado ahora continuamos con el looper izquierdo tengo un hilo dorado vamos a pasarlo por acá arriba por este orificio y aquí en esta chapilla lo vamos a pasar por el tercer orificio o el orificio externo de ahí bajamos al prensa al prensa hilo aquí y aquí tenemos un orificio y lo vamos a pasar por allí y allí de arriba hacia abajo por este orificio vamos a pasar el hilo continuamos aquí continuamos aquí y vamos a pasar el hilo de adentro perdón de afuera hacia adentro por un solo resorte de estos o sea por este resorte y de allí vamos a dirigir el hilo por detrás de estas piezas ok ahora acá después de haber pasado el hilo por detrás de estas piezas lo vamos a encontrar con este guía hilo que es un resorte entorchado hay que ensartarlo de adentro o sea de adentro hacia afuera entonces ahí vamos otra vez con el tip con un trozo de hilo aparte lo pasamos y vamos a hacer un nudo y ya hemos pasado el hilo por allí de igual forma vamos a pasar a través del looper que tiene dos orificios uno en la parte inferior que es este y otro en la parte superior pasamos un hilo y vamos a hacer un nudo con el hilo que hemos pasado a través del guía hilo y vamos a jalar el hilo vamos a jalar el hilo ahora vamos a enhebrar la parte de arriba del looper que aquí al girar el volante aparece la otra la punta del looper izquierdo y aquí está el orificio por donde vamos a pasar el hilo y lo giramos hacia atrás entonces con esto ya hemos concluido el enhebrado del looper derecho y el looper izquierdo espero les haya gustado este video los invito a que se suscriban a mi canal y le den click a la campanita para que les anuncie cada vez que yo suba un nuevo contenido muchas gracias te suscribete Gracias.